Hola a todos, hoy comenzamos el programa, ya veis, en un lugar especial, no estoy en el exterior, por las calles de Sevilla, me encuentro en el Mercado de Abastos de Triana, justo a su entrada, por el Puente de Triana. Desde aquí comenzamos el programa de hoy, un programa colorido, especial, porque en pocos metros, en esta manzana que rodea al lugar donde me encuentro, vamos a descubrir lugares emblemáticos y estratégicos de Sevilla y de su historia. Pero comenzamos en este, en el Mercado de Abastos de Triana, con todo su color. El Mercado de Triana se ubica en el corazón del barrio, junto al puente que lo une a Sevilla, y en un punto de confluencia de las calles más típicas del barrio, San Jacinto, Betis y Castilla. Las primeras escrituras oficiales datan de 1823, pero desde antes vendedores ambulantes y agricultores comercializaban sus productos en este solar ubicado en una zona estratégica para los cultivos del aljarafe, los barcos que descargaban en el muelle y para quienes accedían desde la antigua Ruta de la Plata. Con motivo de la Exposición Universal de Sevilla de 1992, se llevaron a cabo una serie de obras de remodelación y modernización del espacio, razón por la cual hubo de trasladarlo de modo provisional a la calle Pagés del Corro, donde permaneció hasta el año 2001, fecha de su reinauguración. En el transcurso de las obras salieron a la luz los restos del antiguo Castillo de San Jorge, algo esperado, pero además también aparecieron los restos de un desconocido cementerio almohade, de planta rectangular y con uno de sus lados mayores frente al río, el mercado tiene tres accesos principales, la entrada junto a la puerta de Triana, la que se ubica en el frente opuesto al encuentro de las calles Callao y Castilla, junto al arco del Callejón de la Inquisición, y por último el acceso desde la calle San Jorge, coronada con un rótulo antiguo que firma Plaza de Abastos. Sobre cada comercio aparece en cada caso su correspondiente numeración y el nombre pintado a mano sobre paneles cerámicos, como manda la tradición alfareda de este barrio. Pasear por el entramado de pasillos es toda una experiencia sensitiva, no sólo por la explosión visual y olfativa, sino también sonora, por las conversaciones que surgen entre paseros y vecinos, un ambiente auténtico que no ha perdido su esencia en todos estos años. En todo este tiempo, los negocios se han ido adaptando al entorno y los estilos de vida del momento. Una rica y variada oferta en frutas, verduras, carnes, chacinas, encurtidos, pescados, mariscos... Pero también encontramos productos naturales de fabricación artesana, como panadería, repostería, cervecería, zumería, precocinados o comida para llevar. Sin olvidarnos de la amplia oferta de ocio y cultura en los más de 10 puestos dedicados a la restauración, desde comida tradicional andaluza hasta comida vegetariana e internacional, pasando por una ostrería. Entre los proyectos más innovadores encontramos un antiguo teatro, una escuela de cocina o una ludoteca. En definitiva, un mercado vivo que se renueva por dentro y por fuera para el disfrute de trianeros, sevillanos y cualquiera que sepa valorar lo auténtico y tradicional sin renunciar a la calidad. El mercado de Triana. Bueno, ¿a quién acabo de ver? Hola, José. Hola, Maca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué casualidad verlo y Maca con un micropuesto y todo. ¿Habéis visto qué cosas pasan en Triana? ¿Qué hacéis por aquí en el mercado? Pues nada, nosotros que todos los días nos gustan nuestros paseos por aquí por el mercado y ver las frutas, las verduras. Os cuidáis, ¿no? A la hora de alimentar os cuidáis. Eso espero, ¿eh? Se nos nota un poquito, se nos nota. Macarines ya lo habéis conocido, por supuesto. Y os gusta Triana, vuestro barrio. ¿Qué es Triana para vosotros? Pues Triana para nosotros es, la verdad, que es mágica. Nosotros, pues, por cualquier rinconcito de aquí de Triana, pues, nos gusta estar con nuestra guitarra y componer. La verdad que nos salen cosas muy bonitas porque tiene algo que es especial. Y ellos también tienen algo muy especial, estos artistas, que creo, además, que vosotros estáis inmersos ya en un próximo espectáculo que es inminente, que queda poco. Pues sí, la verdad que quedan dos semanas y poco más. Es un estreno que hacemos en el Teatro Quintero, el día 10 y 11 de noviembre. Un espectáculo que se llama Palabra del Carretero, pero si quieres te lo cuento todo porque hemos quedado con nuestros compañeros aquí a la huerta. Ah, habéis quedado ahí. Sí, y te lo contamos todo, las obras un poco y todo. Vamos para allá, ¿dónde habréis quedado? Venga, oye, espérate, espérate. Aprovecha, José, tú que no me has hablado nada. Sí, coge ahí, amigo. Que estos tomates de pera, no van a venir de lujo para mí. Toma, coge tú estos dos, Maca. Oye, espérate, las naranjas, aquí está. Vámonos. Adiós, amigos. Corre, dale. Se tira, tira para adelante. ¡Ah! Que se nos cae. Somos un cuatro ahora mismo, aquí estamos los cinco. Porque ya hemos entrado en Casala, este teatro tan original que tiene el mercado de Triana. Y aquí nos encontramos porque quería yo hablar con Macarines y, como ellos decían también, con Dani y con Luis Franco. Porque todos ellos integran la obra de la que vamos a hablar. Poner mucha atención, por favor. Hola a todos. Hola. Ahora que estamos ya todos juntos. ¿Quién me va a contar, en pocas palabras, la obra de la que estamos hablando? Una obra flamenca, la vida del carretero. Un homenaje a esa profesión que no tiene días, ni fiesta, ni verano, ni invierno. Es siempre. Y, sobre todo, al padre y al abuelo de los Maca, que son herencias de carretero. Hablaba del abuelo de los Maca, el abuelo de los Maca, que es una persona que ha significado muchísimo y lo sigue haciendo para muchísimas personas, para muchos artistas, para el mundo, como decíamos, del carretero. Ha influido tanto y ha sido tanto este hombre y se le tiene tanto cariño, mejor que yo, que me lo cuente alguno de ellos, el abuelo. Sí, mi abuelo ha sido una persona, como decimos nosotros, una persona mágica, ¿no? Y una persona que ha ayudado siempre a todo aquel que le ha hecho falta en aquellos años, que eran más difíciles de tirar para adelante, ¿no? Y, además, una familia de 14 hijos que tiene él, con tantos, yo no sé cuántos primos tiene. Y la verdad que sí, que mi abuelo siempre ha sido una persona muy querida, muy querida en este mundo del ganado y de... Y, además, yo me voy a meter en Maca, que aprecio yo a esta familia, yo le tengo un cariño muy especial y todos ellos lo saben. Conclusión, que quedan muy poquitos días para esta obra y yo tengo aquí el cartel, voy a cogerlo en un momentito, y lo tengo entre mis manos. Me encanta, además, la fotografía que han utilizado, es magnífica. Obra flamenca a la vida del carretero, recuerden, el 10 y el 11 de noviembre. ¿Cuál es la pena? Las malas noticias les tengo que dar, y buenísimas para todos ellos. Que están todas las entradas agotadas para los dos días, con tantísimo tiempo de antelación. Pero, bueno, ellos ya se han puesto las filas y volverán de nuevo al Teatro Quintero, que es el lugar donde van a estrenar esta obra. Creo que a principios de año, o febrero, o cosas así, volverán, y aparte, tienen pensamiento, y de hecho ya empieza a ser un hecho, van a ir por los pueblos también con esta obra. Compañía, cinco flamencos, y ahora les voy a dejar a ellos cuatro, para que ustedes los escuchen un poco, y nos pongan los vellos de punta, seguro. Palabra de carretero. Estamos en el interior del Museo Castillo de San Jorge, justo pegado al Mercado de Triana, hemos salido por una de sus puertas, y aquí nos encontramos. Ya hemos comprado todo, ¿no?, lo que nos hacía falta en el mercado, los tomates, el pescado, ¿sí?, ¿no?, yo ya lo llevo todo en las cestas de la compra. Y ahora vamos a un lugar, como os he dicho, emblemático. Nos ponemos serios, porque este lugar recorre la historia de Sevilla, y vamos a prestar mucha atención. Dotado de las técnicas museísticas más modernas, el edificio está ubicado junto al Mercado de Abastos de Triana, y consta de varias salas y espacios expositivos que proponen un recorrido histórico por la que fue sede del Tribunal de la Santa Inquisición, entre los siglos XV y XVIII. En concreto, el castillo, con 1.400 metros cuadrados de exposición, divididas en dos plantas, cuenta con seis partes diferenciadas donde se pueden encontrar, entre otras, una sala sensorial, una pasarela interpretativa, una galería de personajes o un muro de la reflexión. Bajo el puente de Triana se conserva este espacio restaurado en el que pueden verse algunas de las estancias de dicha institución, como los calabozos donde encerraban a los herejes e impíos. Un centro de interpretación donde se han instalado paneles explicativos para que el visitante conozca a fondo la historia de este espacio. El castillo contaba con una enorme fortificación que la historia ha sepultado para dejar paso a un mercado de abastos. Historias, leyendas y anécdotas que emergen gracias al Museo Centro de Interpretación del Castillo de San Jorge, que se aloja en sus cimientos y hacen que el turismo en Sevilla cobre más sentido si cabe. Sevilla fue una de las ciudades más activas durante la aplicación de penas religiosas en España. No en vano fue el lugar donde se creó el Tribunal de la Inquisición dos años más tarde de su formación. Tantos fueron sus juicios e innumerables sus condenados que tuvieron que proponer la celebración de menos juicios ante la saturación de las cárceles. Mientras esperaban su sentencia de muerte, los reos habitaban las celdas de las 26 cárceles secretas, que el propio santo oficio las calificó como antros de horror y soledad. Muchas son las almas que sufrieron en la oscuridad del Castillo de Sevilla y hoy puedes imaginar ese dolor en el centro de interpretación del Castillo de San Jorge. La fortificación fue derribada en el siglo XIX para construir posteriormente un mercado de abastos en el barrio de Triana. La fortificación fue derribada en la oscuridad del Castillo de San Jorge y el Mercado de Triana. Estoy en el Callejón de la Inquisición, justo al lado del Museo del Castillo de San Jorge y del Mercado de Triana. Es un lugar emblemático, un lugar estratégico para entender la historia de este barrio. Os vamos a dar algunas pinceladas históricas. Se trata del acceso al Paseo de la O desde la calle Castilla, pero más allá de un simple paso al río Guadalquivir, en el siglo XV, estos 35 metros fueron los últimos metros para muchos de los herejes condenados por el Tribunal de la Inquisición. Después de pasar los horrores, torturas y soledad en las húmedas cárceles del Castillo de San Jorge, el camino hacia el fin estaba muy cerca. Un camino separaba a estos reos del final de su dolor. El Callejón está situado en las que fueron las laderas del Castillo de San Jorge. El castillo fue edificado por los visigodos que crearon una fortificación junto al río para la defensa de la ciudad. En la ciudad, Fernando III toma la ciudad en 1248. Desde dicha toma y hasta 1280, el castillo pertenecería a la orden militar de San Jorge, patrón de los caballeros y los soldados. Ya en el siglo XV, el castillo pierde relevancia y se convierte en la sede de la Inquisición y por el callejón que lleva el mismo nombre, se conducía a los reos que bien iban a la cárcel para ser juzgados o bien a la hoguera de los condenados por herejes y traidores a la religión católica. La Inquisición estuvo establecida en el castillo desde 1481 a 1785, cuando se trasladó al Colegio de las Becas, en la zona de la Alameda de Hércules. El Tribunal de la Inquisición estuvo activo hasta 1820, cuando Fernando VII lo abolió, fecha que coincide con la demolición del Castillo de San Jorge, del que solo quedó nuestra calle protagonista, el Callejón de la Inquisición. Hemos terminado de ver toda la historia de Sevilla, que contiene el Callejón de la Inquisición y quiero que cambiemos completamente de tercio, que saquemos la sonrisa, la ilusión, porque quiero que conozcáis a una persona muy especial que va a compartir un testimonio importante con todos nosotros. Estoy en el Paseo de la O, al lado del río, hace un día estupendo, y por eso quiero que estéis atentos. Es importante, de verdad, es un momento solidario y que hay que compartir. Está aquí Victorio, porque me hace falta Victorio el testimonio para hablar con vosotros. Gracias por estar aquí. ¿Tú cómo estás? Pues estoy bien, estoy bien. Como dice mi padre, los hay peores. También los hay mejores, claro. Bueno. Italiano, ya lo veis, por el nombre y por cómo habla. ¿Te gusta Sevilla? Bien, muy bien. ¿Sevilla es bonita? ¿Cómo es? Muy bien, muy bien. Son 20 años que estoy aquí. Lo he hecho empresario. Eres empresario, exacto. Después ya me pasó esto. Él se ha hecho empresario, la vida le ha hecho empresario, es un hombre importante de negocios. Pero hace tres años le ocurrió algo importante. Unictus. Unictus, ¿verdad? Unictus, aquí. Quiero que estén ustedes atentos. Vamos a ver un vídeo, en un momentito, unas palabras que nos van a situar en este mensaje. Vamos a hablar de la afasia. Estamos aún en el mes de la afasia. ¿Qué es la afasia? ¿Usted lo sabe? Pues les recomiendo que estén atentos. La afasia es una afectación del lenguaje con base cerebral que supone un problema de comunicación que afecta a la vida social, provocando dificultades para expresar las ideas, comprender a otras personas o ambas cosas, permaneciendo intactas todas las capacidades cognitivas, de manera que la persona es consciente de sus limitaciones en todo momento. La asociación para la rehabilitación y prevención de la afasia, ARPA, es una asociación de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, que nace con el interés de agrupar a aquellas personas y sus familiares que padecen trastornos del lenguaje derivados del daño cerebral, conocidos como afasia. Nos hemos estudiado ya un poco. La afasia es una secuela debido a un daño cerebral y eso es lo que sufrió el amigo que nos acompaña hoy. Gracias de verdad de nuevo, Vittorio. Tuviste un ictus. Sitúame. ¿Cuánto hace? Son tres años. Hace tres años. ¿Y cómo era tu vida hasta entonces? ¿A qué te dedicabas? Yo soy, antes de todo, soy italiano. Es italiano, ha quedado claro, ¿eh? Soy arquitecto. Arquitecto. Bien. Y también... A ver, ¿qué me vas a decir? A ver, ¿qué me vas a decir, Vittorio? Ingeniero. 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 Ya lo hemos adivinado. Ingeniero, arquitecto, empresario. Bueno, todo un partidazo. Porque yo he ido para trabajar en todo el mundo. Todo el mundo por el gobierno de Italia. Y en el momento del ictus, ¿qué ocurre, Vittorio? ¿Familiarmente? ¿Cómo influye? Que nada. Por suerte, que tenía mi mujer, también los amigos, Violeta, Violeta, que me ayudan. Que me ha dado mucho, mucho ayudo. Después, yo encontré, encontré el arpa. ¿El arpa fue...? Tú piensas que yo no hablaba nada. Nada, 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 nada. La secuela fue, no podías hablar. Eso. No puedo escribir. No podías escribir. No puedo leer, nada, 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 nada. Lo importante y lo que yo quiero sacar de este testimonio, Vittorio, es que hemos dicho todo lo que te ocurrió. Sí. Pero te estamos escuchando hablar, gesticular. Él escribe, él se expresa. Él además es un artista, porque además pinta. Sí, claro. Has vuelto a leer. Eso después. Todo eso ha sido gracias a tu entorno familiar, a tus amigos y a Arpa. Claro. Porque allí te ayudaron, ¿verdad? La Arpa, sí, sí, sí. Son dos años que hablo con ellos. No, con ellos. Con Laura, Laura, Sara, Arón, que son los profesiones. Los profesionales de allí, claro. Mil gracias. Ya saben ustedes. Ya está, dice. Ya está. Alegría, ilusión. Bueno. No nos podemos estancar y hay soluciones. Y en este caso con la FASIA, la asociación Arpa en la Gota de Leche en Sevilla. Eso es. Capital, infórmense ustedes para cualquier familiar, amigo, que pueda necesitar de esta ayuda. Me das un beso, ¿no? Bueno. Mil gracias. Gracias, que es que tengo que seguir... Te guapa, te guapa. Gracias, me voy a poner roja, colorada, Victoria. Que tengo que seguir caminando por Sevilla, por Triana. Bueno, gracias. Vamos. Seguimos, ¿eh? Bueno, chao. En la confluencia de la calle Castilla, con la calle San Jorge, se encuentra la calle Antillanos Campos. Y aquí estoy yo, en el centro de cerámica, en el Museo de Cerámica de Triana. Un lugar emblemático y estratégico para entender la historia de este barrio. ¿Queréis pasear conmigo? Seguro, ¿no? ¿Me acompañáis? Venga, vamos. El Museo de Cerámica de Triana se sitúa en la antigua y emblemática fábrica de Santa Ana, uno de los últimos centros de producción de cerámica de Sevilla Capital. Cuenta con piezas cerámicas ideadas por Aníbal González y que decoraron la monumental Plaza de España, piezas de la colección museográfica del Ayuntamiento hispalense, obras prestadas por el coleccionista Vicente Carranza, la Junta de Andalucía y el Estado. Igualmente son visitables varios hornos históricos, alguno de ellos del siglo XVI, el pozo de agua, los depósitos de arcilla, las molines de minerales, las almágenas o recipientes para guardar los pigmentos preparados, el torno de alfarero, las tablas de oreo de piezas y secado de moldes o el tablero donde los pintores decoran los grandes paneles de azulejos. Se trata, en todos los casos, de antiguos equipamientos pertenecientes a la fábrica de cerámica de Santa Ana. Museo de Cerámica de Triana, un producto cultural y turístico que es motor económico para Triana, poniendo en valor la riqueza de su patrimonio material e inmaterial. Y este lugar tan especial es el que he elegido para dar paso a nuestro siguiente contenido del programa. Antes de salir del Museo de Cerámica he dicho, aquí me siento yo, lo he visto claro. ¿Paso a qué? A las tomas falsas, a las situaciones inesperadas, a todas esas cosas. Perdona, perdona, ahí está prohibido sentarse. Eso, a las situaciones inesperadas. Perdón, ¿eh? Tú puedes, como me relíe, amiga. El momento que acabamos de vivir la pincelada. ¡Qué dicho! ¡Qué dicho! ¡Ay, que tengo hambre y se nota mucho! ¡Voy! Estamos en el interior del Museo de Castilla. Van unidos en su historia, porque por ello os vamos a... Tú me dices. Os vamos a dar algunas pinceladas históricas para que entendáis... ¿Qué me pasa? Voy. Y ya está. Vale, lo vamos haciendo así. Hasta aquí el programa de hoy, el programa Destino Sevilla termina. Eso sí, os espero la semana próxima, que estamos preparando un lugar emblemático para visitar, como siempre. No me faltéis. Os espero, como siempre, en Destino Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!